Bienvenidos a lo Fokker Radio Show, por fin se dignó en venir a trabajar, en venir a enderezar o enderezar, ¿cuál es el término? Edificar. Enderezar estos descarriados que hay en esta cabina, no sé si vio los programas la semana pasada, los pintorescos. Hay programas que yo te leo. Mira ahí, una pasarela la tenemos también, pero no sé si vio los programas la semana pasada pastor, que estaban folclóricos, nos fuimos folclóricos la semana pasada, que tenemos que tomar ese tema de la actualidad en una locución suya aquí, una participación, pastor, usted la anda huyendo a esa, ¿eh? Ese es bien personalizado. Estamos aquí con Natán y Feliz, señores, ya presento Barto. Amigos de esta plataforma, nosotros hemos apoyado muchísimo la música de ellos, le admiramos muchísimo, con devoción, debido a lo real que son ellos, llevando la palabra, el manejo que han tenido también, a título personal. Hemos trabajado en proyectos juntos, llamado a la patria, fue un paro, señores. Realmente, realmente. Creo que necesitamos hacer otro proyecto así. Una parte de dos, una parte de dos. Claro, claro. Saldría bien, saldría bien. Lo pensé en estos días, hablé con Chael, una canción, esa canción la hicimos en un momento bien delicado del país, pastor, y fuimos apoyados de manera masiva. Recuerdo Cavada, Miralba Ruiz y Pinky Pintor, otras luminarias, ¿no? A nivel de comunicación. Una forma también de confrontar y decir, ah, ustedes están criticando esta parte, entonces apoyen esta. Ajá. Entonces, fue un proyecto bien chévere, llamado a la patria, búsquenlo en YouTube. ¿Qué tenemos, pastor, el día de hoy? Bueno, dos invitados de lujo. Sí. Que quiero expresarle mi admiración y respeto públicamente, de verdad, porque gozo de su ministerio, gozo de su música, de todo lo que hacen. Creo que tienen mucha calidad y saben lo que están haciendo, que es lo que más me gusta, y tienen un norte muy fijo en lo que hace, que es lo que más me gusta, cuando alguien me predica, o alguien canta, o ministra la palabra, de que estén firmes en lo que creen. Porque hay gente que repite lo que oye por ahí, hay gente que está loca por ahí, se inventan dos o tres versículos, o lo sacan de contexto, y se inventa una religión. Y yo creo que ustedes están bien claros, y me sentí contentísimo cuando tuvimos la oportunidad de tenerles, para poder hablar de esta línea de hoy día, que se sataniza mucho la música que ustedes hacen, que es la música urbana, como lo llaman algunos fanáticos, música del diablo. Entonces sería bueno aclararlo aquí, ¿verdad? Bíblicamente, y por lo que ustedes hacen, si hay música de Dios o hay música del diablo. Ambos artistas tienen buenas relaciones con los artistas de música secular. Correcto. Que creo que el término secular limita mucho. Hicimos una entrevista una vez, recuerdo, yo viví en Las Praderas, ¿recuerden? Sí, claro, claro. En donde ustedes pedían a Acro Arte, si más bien recuerdo, que eliminaran eso de música cristiana. Exactamente, correcto. Que nos pusieran en el renglón de artistas urbanos junto con los artistas. Normal, con todo el mundo ahí. Igual yo lo hubiera pedido. Ajá, porque música cristiana limita el arte. Sectoriza, claro. Y sectoriza. Yo tengo la convicción de que el talento que ustedes tienen y lo pienso por Redimido y por otros artistas cristianos de que si ustedes estuvieran en el mundo, de este lado, de la cancha, hubiera problema. Me lo expresaron. Hubiera un leo. Soy testigo de que me lo he expresado varias veces. Sí, digo yo, si esos tigres estuvieran de este lado del mundo, hay problema. Por el talento que tienen, pero creo que eso viene del cielo y ustedes tienen un propósito. Así es, sí. Y manténganse firme ahí, que ustedes son el balance de lo que se escucha ahora mismo en lo que es música urbana. Bastor, muchachos, ¿hay algún indicio de los primeros raperos cristianos, dominicanos, rapero, asiluano? ¿A qué te refieres con indicio? De nombres. Que si hay un dato, un nombre de los primeros. Sí, 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 claro. El primero, honestamente, no dominicano, fue Vicocé. Vicocí. Lo que pasa es que Vicocí nunca se asimiló como rapero cristiano por la fuerza que él tenía secularmente, vamos a decir. O sea, como él se escuchaba de forma regular. Como él no se definió. Él no se definió. Pero desde el 96, Vicocí está haciendo música cristiana, tiró un álbum en el 96 llamado Con Poder. Ahora, hablando de historia dominicana del rap cristiano, el primero en rapear fue Villanueva. No sé si tú sabes quién es Villanueva. Jesús Villanueva. Jesús Villanueva está registrado como el primer rapero cristiano. Seguido por... Hay años. Eso tiene que ser como 98. Sí, yo comencé en 98 con Juan Carlos y eran los inicios también de Jesús Villanueva. Exacto. Pero creo que un poquito más atrás. 97, podríamos decir. 97. Exacto. Luego, pero Jesús Villanueva también era poeta y eso y no era tan definido como un MC. O sea, un rapero como yo, que vengo de la cultura hip hop desde los 90, principios de los 90, yo no lo asimilaba como un MC. Pero ya parecía un rapero, rapero, que esto es rap cristiano, es redimido. Redimido. Correcto. Ok. Tienen ustedes influencias de Redimido, ¿no? Muchísimas. Bueno, yo en lo personal te puedo decir que le agradezco mucho a Redimido y todo lo que ha hecho. Porque yo personalmente tenía ocho años cuando Redimido, cuando me llega una cinta de Redimido. A mí me llega una cinta. Entonces, por así decir, yo empecé por ahí. ¿No entiendes? Yo empecé esto es rap y partí de ahí. Por eso yo, cuando estoy haciendo mi música, trato también de, tú sabes, de hablarle a los niños. Porque el movimiento, por así decir, empieza por ahí. Yo me fundamento muchísimo. ¿Este tatuaje, cuándo es? Este tatuaje tiene como dos años, tres. Qué preguntita más linda. Dale para acá, ven. Pégate aquí, ven. Me lo viste ahora. Suerte que el tatuaje. Lo viste, tenía tiempo sin verte, ¿recuerdas? León de Judá y Hip Hop y mi primer álbum ahí. Ah, bueno, este es reciente. Cristiano y tatuaje. Explícate. Mira, como la música, como la música también, eso es deceptorizar a Dios y poner a Dios en un molde. De que tú tienes que ser así, comportarte de tal y tal forma. Yo no voy con eso. Yo, yo digo que la vida es muy corta para uno limitarse por lo que otra persona se pueda sentir directamente herido. Porque uno tiene que hacer un balance. Uno como artista tiene que decir, hay una parte débil con esto, ¿verdad? Sí. Pero también el mundo necesita ser despierto. Yo creo que hay un púlpito aquí para carar sobre eso. Y bíblicamente, Santiago, la gente no tiene como forma bíblica de decir que un tatuaje es un pecado. Que tú te vas para el infierno porque tengo un tatuaje. Hay una cita bíblica en Levítico que refiere con que no te hagan marcas en tu cuerpo. Pero si tú lees esa cita completa, dice muchas cosas. Dice que tú no puedes usar tela de dos hilos diferentes. Y tú ves que la gente pone un jean y otra tela y no es pecado. Toda tela está adulterada. Muchísimas cosas. Dice que tú no puedes sembrar dos semillas de diferentes en una misma tierra. Y tú tienes una mata de mango y una mata de limón. Habla de desechar a la mujer en su periodo. Exacto. Y ahí mismo dice que no te hagan marcas en tu cuerpo. Entonces, yo digo, si una cosa es pecado, todas son pecados. Si el tatuaje es pecado, entonces pones un yin y un poloche es pecado. Ahora bien, yo como, vamos a decir, como una influencia a lo positivo, yo no es que ando diciendo a nadie, mira, hazte un tatuaje. O di que mostrando mi tatuaje, que yo soy el más bacano. No, yo me lo hice por un gusto personal. Yo siempre he seguido a los tigres que juegan vaquebol y la cultura norteamericana. No creo que eso tenga como un beneficio como tal, tú hacerte un tatuaje. No predico eso. Eso es un gusto personal, el cual yo quise aplicar en mí. Que tú me lo viste ahora porque me lo viste. Tenía un par de días invertes y me llamó mucho la atención. Sí, exacto. Pero no es que yo ando mostrando mi tatuaje. Yo creo que cuando vine a ver lo mejor es que tú no te lo hagas. Una cosa, Desacato Escolar, El Rey de Tupí, todas estas canciones que están en la palestra. ¿Qué piensan sobre la música, el giro que sigue tomando? Mira, yo en un punto, siendo cristiano, no te voy a mentir, estaba teniendo una actitud, digamos, un poco mundana. Y tú sabes que se estaba reflejando hasta en mi música. Yo tuve gente que me jalaron y me dijeron, Philly, ¿y eso qué tú estás diciendo? Y yo dije, y he ido moldeando eso, moldeando mi carácter. De manera inconsciente estaba pasando eso. Inconsciente. Estaba soltando cosas que no debía. Entonces yo he ido moldeando mi carácter. Dame un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De alguna canción o alguna línea que dijiste en una canción. Antes yo decía... Dame tu ejemplo. Yo decía alguna rima de que... Antes yo no tenía nada. Antes nadie me conocía. Ahora todos quieren conocerme. Antes yo vivía pagando, pero ahora tienen que pagar para verme. Había gloria. Eso es el síndrome de gloria en un momento. ¿Por qué? Porque cuando Aposento se pegó, nosotros teníamos un movimiento durísimo en la calle, en la tarima aquí. Y a mí se me subió eso a la mente. No supe manejar eso. Ya yo era el final verdadero. Y lo estaba reflejando en mi tema. ¿Qué te quiero decir con eso? La música es solamente un reflejo de lo que tú tienes dentro. Si esos muchachos están en la calle y están viviendo eso, tú decirle que no lo expresen en una canción es decirle no sea real. Ese decirle no sea real. O sea, ¿ustedes no van con la censura? No creo que... ¿O el control? No, no. Ese control es un control en las redes, pero cuando tú sales a la calle tú lo ves. Ese control es un control en la canción de Toquilla, pero tú crees que Toquilla es el que está haciendo el verdadero daño. Yo puedo hablar como un padre. Yo puedo hablar como un padre. Yo tengo dos hijos. Yo en mi casa no permitiría que se ponga una música así porque no quiero que mi hija de nueve años escuche eso o que tenga un comportamiento parecido a eso. ¿Me entiendes? Entonces en mi casa no se pone eso. Ahora, yo no puedo decir que no se suena en la emisora o que le cierren el canal de YouTube. En la emisora yo no voy que lo pongan. O que le cierren el canal de YouTube porque a ti no te gustaría tampoco que te censuren el mensaje de Jesús. Nosotros, creyentes, igual creo que Dios nos ha entregado ese control remoto que es lo que dice la palabra que podemos escudriñar todo, escuchar todo, ver todo y retener lo bueno. Claro, retener lo bueno. Entonces, siempre hablamos acá en la cabina acerca del poder de la resistencia, de cómo podemos estar en medio de algo que es pecaminoso y nosotros no contaminarnos. Pero no salir del lugar porque hay gente que quiere salir del mundo. Por eso es que satanizan todo lo que supuestamente está en el mundo cuando están utilizando cosas del mundo. Aquí es mi problema todo el tiempo con los religiosos. Agradecí, doctor. Pastor, que si usted tiene un sombrero, yo tengo un sombrero, tú tienes un celular. Un moderno. Yo estoy supuestamente con una ropa moderna pero tú te fabricaste tu propia ropa hoy y la estás diseñando y mostrándose la ropa. Supuestamente un ángel bajó del cielo y te dijo a ti, lo trapo que tú te vas a poner y me sataniza a mí. No, no. Eso tiene que acabarse ya definitivamente. Ya eso como que a mí, de verdad, últimamente me ha chocado un poquito porque como que ha ido como creciendo el movimiento y la gente, lamentablemente, está creando tabúes en cuanto a la iglesia y por eso hoy decidimos poner este tema acerca de la música para hablar qué es música cristiana y qué es música de Dios. Yo entiendo que la música no puede ser cristiana. El cristiano es el que canta la música. Claro. Entonces, música secular ha sido un parámetro que se ha utilizado aún dentro de las iglesias. Se inventaron algo para dividir la música. De igual manera, no se encasillaron. Podemos ir a un premio secular pero inmediatamente nos censuran y dicen, ah, no, los cristianos pónganlo allá. Incluso los premios lo dan diferido. Sí, sí, claro. Ni saquen la cabeza de eso no por allá porque esa música como que no. Cuando tenemos un público bien grande, cuando es una música que se consume mucho pero nos han censurado. Pero eso lo ha hecho la iglesia. ¿Por qué? Porque al mismo Dios que creó el universo, todas las cosas que hay en el mundo, lo han querido encasillar en las cuatro paredes de una religión que se inventó un tigre por ahí que nadie sabe quién. Y hoy día, lamentablemente, la gente piensa que eso es la iglesia. Y que Dios es así también. Mi mayor lucha hoy con la gente que no, muchos que no creen en lo que yo hago, en lo que vivo, en lo que muestro o en lo que soy es por lo que otros le enseñaron. Bueno, si usted no tiene la ropa que fulano diseñó, usted no es de Dios. Exacto. Ya son totalmente ¿Qué dice la Biblia de la música? La Biblia de la música, ¿qué dice? Oh, pero la música se originó en el cielo. Dice la Biblia para que la gente, la gente que incluso dice que hay música del diablo. El diablo no puede tener nada. Estaba leyendo ahorita este versículo que está en Colosenses 1, 16 y 17, dice porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, hablando del Señor que es el creador. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel 28 que el día que Satanás fue creado, ese día se crearon instrumentos para recibirlo a él. O sea, se recibió con música. O sea, la música no la creó Satanás. Y la música donde se originó fue en el cielo. Correcto. Pero aquí no se dividió música secular y música cristiana. Una cosa, ¿y por qué lo recibieron con música? Porque a Dios le gusta la música, porque la música se originó en el cielo. Entonces, quien creó la música fue Dios. ¿Y puede ser entonces que esas personas que van al cielo sean recibidas con música? Podría ser. Bueno, si la música se originó allá y Dios la ve como buena, se supone, pero la Biblia dice allá van a estar bailando y saltando. Lo que pasa, que seguro que va a haber música. Lo que pasa es que por mucho tiempo el cristianismo sectorizó la cosa, la dividió. Dijo, estas son las cosas de Dios y estas son las cosas del diablo cuando todas las cosas le pertenecen a Dios. Porque ustedes tuvieron una lucha interna con la iglesia en un momento. Pero por eso mismo, porque la música que nosotros hacemos es nuestra lucha. Porque lo que hacen es que respetan y escuchan el metodaje. Sigue todavía. Claro, pero dijiste que Soporte me quemó. Soporte me quemó. Natán el profeta, tú estás descarriado. No, 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 porque vamos a olvidar Soporte. Estamos hablando de iglesias que ustedes han visitado. Hay hermanos que la ven mal. Pero es que la iglesia se divide en dos. Claro. Ajá, ¿cómo así? Los retes. Oigan, hay que hablarlo así. Los retes y los supuestamente los más conservadores. Los que son más conservadores. No, es que esa palabra conservadora no la podemos encasillar ahí, no. Porque si tú dices que son conservadoras, pues esos son los mejores. Exacto, es real, es real. Los más religiosos. Los más religiosos. Esa es la palabra, religioso, porque eso es una religiosidad. Los retes, ¿qué es a nosotros? Exacto. Y los que somos así, que supuestamente somos modernos. Miren, un muchacho anda con pantalones cortos, anda libre y feliz con el calor. Yo con mi sombrerito y me siento feliz y libre. Esos son supuestamente los modernos. Por eso la música, para mí, no hay música cristiana, hay música secular. Para mí, la música es música. Hay una música que habla de Dios, una música que habla de la política, hay música que habla de amor, música es música en cualquier aspecto que tú lo quieras poner. Yo en lo personal soy cristiano, yo, yo soy cristiano. Y por ende, mi música habla de Dios, pero tengo canciones que hablan de amor, tengo canciones que hablan en contra del sistema. Para la cosa, para los amigos, cosas diferentes. A mí mucha gente me pregunta, y lo voy a decir hoy, para aprovechar esto para un buen programa de principio de año, que si yo escucho música secular, y mi respuesta es, sí, yo escucho música secular, si tú no la quieres escuchar, no la escuches. Igual yo veo películas seculares. No escucho, cuando tú estás viendo la película y la música. Estoy en Instagram secular, con Facebook secular. Ahora, jamás te voy a escuchar una canción que no lleve consigo principios y valores. Jamás. Más o menos secular, que yo te escucho. Yo no te voy a escuchar a toquicha, no la voy a escuchar. Ni voy a permitir en mi casa tampoco que se escuche. Claro que no, por mis principios y valores. Entiende, porque tengo el poder de decidir en mi casa, no en la casa ajena. Alguien me dijo un día, pastor, no se está de acuerdo con que se lea la Biblia en las escuelas. Yo dije, todo depende. Porque cuando yo exija el derecho de que en las escuelas se lea la Biblia, también tengo que decidir y esperar que la gente también quiera meter allá su teología de género. Porque si yo tengo derecho como cristiano a que se lea la Biblia, también el otro tiene derecho a hacer con su vida lo que le dé su santa y bendita gana. Entonces, claro que sí. Ahora, la Biblia dice claramente el que crea a la verdad será salvo, el que no crea será condenado. O sea, en mí está la decisión de elegir. Por eso dice, escudriñalo todo y reten lo bueno. Yo puedo estar en humor y a veces ponen música y digo, Dios mío, pero está mencionando mala palabra y yo lo oigo así, padre, y lo suelto. Y de igual manera, yo ando con mi esposa, yo soy bien romántico y me encanta la canción romántica y me disfruto mi esposa. Y si yo tengo un lugar y está en la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura. Yo oigo esa canción e inmediatamente le digo, pero ven para acá, negra. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque esa canción es de amor. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Las cosas buenas provienen de Dios, las malas vienen del enemigo. La Biblia dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón habla, se muestra, pero el mal hombre del mal tesoro que lleva adentro, de eso habla y eso muestra. Y lamentablemente, la gente simplemente, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón va a la boca. Lo que la gente escribe es lo que realmente tiene su corazón. Que lo que se tiene que acabar es eso. Por ejemplo, cuando un cristiano habla de un negocio, esa es una farmacia cristiana. No, esa no es una farmacia cristiana. Cristiano soy yo. Yo. Es una farmacia. El amor es un buen sentimiento. O sea, el amor es un sentimiento bonito y que todo ser humano. Dios es amor. Lo que pasa es que los cristianos, los cristianos tradicionales se creen los mejores. Entonces, al ver un secular cantar sobre el amor, ellos deducen que ese amor no es puro y que tengo una canción y que él es malo y que yo no la puedo escuchar porque él es malo y su canción es mala. Pero de cualquier persona puede emanar un sentimiento bonito que puede expresar a través de una canción y que tú como cristiano y no cristiano te la puedas gozar. Ustedes han viajado el mundo, los tres, y no han tenido que recurrir al yo te rompo, yo esto, yo lo otro. ¿Podría haber un acercamiento entre artistas que sus composiciones tienen este tipo de letras de letras y cosas para ustedes orientarlos? Porque creo que ustedes la llevan más difícil que ellos. Totalmente. Para ustedes poder calar en el público que no es netamente cristiano como han calado ustedes, usted tiene que tener esto. Sí. O sea, no ofender el cristianismo y cruzar la frontera del que no es devoto y eso ustedes lo han logrado. O sea, que aquellos también pueden hacerlo y así la cosa va mejorando. ¿No entiendes? Yo estoy creyendo que va a haber un cambio. Yo creo que, yo estoy creyendo que va a haber un cambio en la música y yo creo que nosotros podríamos ser partícipes de eso y hasta con esto mismo que estamos diciendo que no necesariamente tú tienes que hacer una música inmadura y de desacato todo el tiempo. Se puede dar un buen mensaje. Yo tuve una experiencia muy linda. Yo he estado en tres sellos seculares, Universal, Bene Music y Luar Music y como artista secular normal, como dice secular, no es el cantante cristiano sino un cantante firmado con ellos porque ahí estaba también Juan Luis Guerra en ese mismo sello y estaba Ricardo Montaner también que lo conocí ahí en el sello una vez. Entonces, para mí era muy difícil entrar a una emisora cristiana porque yo había cantado una canción con un secular y recuerdo que me censuraba mucho cuando hice la canción Todo Solo de Boael con Divino pero entonces tanto en Puerto Rico y en muchos países esta canción viene y pega en lo secular. En lo secular, sí. La canción Todo Solo de Boael pues me permitió por gracia del Señor llegar varias veces al Coliseo de Puerto Rico y llenarlo y cantar ahí junto a muchísimos cantantes seculares que nunca habían ido a una iglesia entonces yo decía wow, no me funcionó en la iglesia y me está funcionando en el mundo ¿por qué? porque mientras iban a poner una canción que llevaba a la gente a la depresión como esa canción Todo Solo de Boael estaba pegado en lo secular pues ya yo le quitaba un espacio a una canción secular entonces ya yo estaba haciendo luz en medio de la tiniebla pero con quien yo canté supuestamente con alguien que estaba en tiniebla pero lo que la gente no sabe es que muchas veces hay cristianos dentro de la iglesia que están más en tiniebla que el inconverso que está afuera yo he encontrado y lo puedo decir públicamente artistas cristianos supuestos ministros que son más orgullosos que muchos cantantes seculares yo me he encontrado con altantes seculares de posición que tú te sorprendes cuando tú hablas con ellos te das cuenta que son armas buenas y tú dices pero hay algo diferente en tu música pero hubo un cantante secular de los boricua de los fuertes que me dio una lesión a mí de humildad cuando yo lo vi de ahí a ahí que me rompí en mil pedazos y concretaron hay un cantante no lo voy a mencionar pero un cantante boricua reggaetonero bien conocido yo recuerdo que tenía un concierto y hubo un problema con la taquilla que se le había dado a ver la boleta se le quedó y cuando entró a la puerta era un cantante muy reconocido y fue a un concierto mío y cuando mi esposa le dijeron afuera está tal persona y no ha podido entrar mi esposa sale corriendo por algún artista era un invitado de nosotros y más amigos y somos amigos de esa pareja y cuando mi esposa salió afuera a ver si lo encontraba le dijeron ya le entró y que hizo compró su boleta y pasó por el medio de todo el artista para ir a ver a un cantante cristiano que no es de su güey ni de su onda ni es tan famoso allí humildemente sin embargo ese mismo día había un cantante cristiano y porque no le dieron la mega boleta y porque no lo pudieron poner en la primera silla se fue y dijo de todo entonces yo dije wow donde está la humildad en lo que mostramos o en lo que somos por eso dice la Biblia que es lo que hay en el corazón lo que a Dios le atrae lo que Dios ve del hombre lo malo es para la gente que juzga y condena es que lo que está en el corazón no se refleja así correcto entonces tú no puedes ver en el corazón una gente entonces Dios es quien pesa los corazones y aquí es donde la gente se equivoca yo subo una foto bacana con un coso un sombrerito y un lentecito inmediatamente va y dice ese es un orgulloso vanidad de vanidades porque ya me puse algo que es de vanidad pero tú estás hablando de vanidad con un celular que es más caro que mi sombrero tú me entiendes hay una doble moral que no se entiende y eso es bueno ya para que se acaben estos temas y nosotros poder hablar del evangelio limpiamente sin tener que romper tantos tabúes que de verdad a veces nos ridiculizan y te voy a decir algo con todo el corazón la entrevista que a mí menos me gustó que yo hice o sea que yo me sentí mal de hacerla fue cuando me senté aquí con el pastor Santiago porque él y yo habíamos hablado de que íbamos a predicar yo le dije mire varón si usted tiene algo contra mí dígamelo aquí ahora yo lo llamé dígamelo hoy para que aprovechemos esa plataforma para hablar de Dios porque a mí me está escribiendo demasiado gente deprimida la entrevista comienza muy bien todo está fluyendo normal él comienza dándome fuetazo desde que arranca y yo me quedo tranquilo no puede ser que el tipo la vaya a dañar al momento cuando él vio que no le estaba funcionando él comenzó dando un texto bíblico que estaba mal y yo se lo reparé y ni siquiera dije varón usted lo dijo mal él dijo primer tesanolicense no sé qué cosa dice ya ni recuerdo que fue lo que dijo dijo otra cosa de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura la cosa había pasado entonces cuando yo como usted dijo al principio pastor en segunda de Corintios 5.17 y lo digo normal y nadie se dio cuenta la gente cuando ve la entrevista ahora dice wow ya no estaba en eso pero el hombre se me transformó ahí se fue a otra dimensión y me dijo te voy a ir a lo personal contigo ahí yo me frustré porque dije wow primera vez que tengo que sentarme en una entrevista a defenderme a mí no defender el evangelio porque todo lo que yo estaba diciendo él me está acusando y yo lamentablemente me tengo que defender pero ahí el evangelio no salió ganando porque mucha gente dijo wow que pena dos evangélicos peleando cuando creen en el mismo Dios y simplemente lo dividen en diferentes cuando yo considero que uno mismo no puede eso yo de verdad yo me sentí mal hasta cuando llegué a mi casa cuando veo la entrevista y eso dije aunque muchos dijeron wow el pastor Yaroide le dio yo dije no me sentí bien y dije jamás me siento a discutir lo indiscutible con un religioso yo no me siento a perder mi valioso tiempo claro con aceite llegué en el 2021 sépalo así ¿por qué? porque al final que la gente recibió un buen debate se mataron los dos hermanos no si no hay amor entre nosotros dos y si yo tengo una falta o si tú tienes una falta como hermanos como dice la Biblia vamos a repararla vamos a hablar Yaroide ven quiero hablarte pero tal cosa que tú hiciste está mal y yo ¿por qué? por esto y por esto wow cuántas cosas yo he tenido que cambiar en mi vida cuántas cosas amigos míos como uno de mis mejores amigos redimidos a cada rato me dice pastor bájale algo a tal cosa y yo mierda ya me dio lo mío yo está bien papá le doy igual manera yo lo llamo y le digo hey brother hey que pasó no hey y me dice le bajé gracias pastor pero lo hacemos con amistad y que bien se siente cuando alguien con amor te repara claro pero que amor tú vas a tener cuando tú agarras y acribillas a todo el mundo lo manda al infierno tú ¿cómo te vas a salvar? te dijeron Filipe es un hijo del diablo ¿sabes qué palabra es esa? no no la palabra más fuerte y más diabólica que yo pueda escuchar que de verdad cada vez que alguien me dice así digo la reprendo la quebranto y te la mando allá mismo a tu boca para que allá mismo quede una persona un poco atea ¿cómo te sentiste en la entrevista? mejor ¿cómo terminamos él y yo? hablando con dos personas porque lo que pasa es que la religión te hace mostrar más cristiano y menos ser humano y aquí lo que vale es el ser humano ¿por qué? porque Cristo para poder salvarnos tuvo que hacerse hombre o sea hacerse humano venir a aguantar la misma prueba que nosotros y si tú estás aguantando una prueba tú no puedes sentarte en un monitor a decirle a la gente que tú no pasas por esa prueba eso es lo que yo quisiera saber de dónde que son yo no hago nada que no están viviendo tentación te están mandando a ti al infiel y no están seguro que se van para el cielo es por eso que nos llaman humanos cuando a mí me llaman humanos a mí están destruyendo mi intelecto yo quisiera decir tú eres qué extraterrestre tú eres de qué planeta tú eres un humano también entonces esto es algo tan tan lindo que lamentablemente ha sido tan afeado por la religiosidad por las diferentes interpretaciones que tiene la gente y el que no tiene conocimiento de la Biblia se pierde cuando ve a dos gente discutiendo algo tan ilógico por ejemplo yo hablaba como aquí se habló en esa entrevista y tú lo sabes Santiago de las ropas y yo escuché la palabra ropa de piedad y me dio vergüenza en el alma una ropa con piedad como yo mismo le decía si la ropa tiene piedad que tú y yo hacemos aquí vámonos allá atrás ponemos la ropa una percha y que la ropa ministra y predique este tipo de cosas yo decía que si eso le dicen hay que ponerse la armadura de Dios la armadura de fe imagino que van a salir vestidos como soldados aquel tiempo así con toda esa ropa de hierro ¿entiendes? porque entienden que literalmente la Biblia cuando te dice a ti una ropa vestida de piedad es que la piedad esté dentro de ti como dice la Biblia claramente que el atavío de la mujer no sea el de peinado sostentoso que hay mucha gente que no entienden eso que lo que demuestre quien tú eres no es el arete no es la prenda sino tu esencia tu ser que la mujer no muestre eso no significa que no se lo ponga porque todas las mujeres se lo ponían sino vamos al libro de Esther es una mujer que conquistó un reino con su cuerpo con su belleza y era una mujer que no estaba tan linda bíblicamente y es un libro que ni siquiera menciona a Dios es un libro inspiracional palabras que no se pueden decir dentro de muchas iglesias el libro de Cantares yo estoy haciendo un disco de amor y cambié la temática para este disco de amor porque dije voy a hacer un disco de amor porque la pareja lo necesito los matrimonios se están separando no porque le haga falta el evangelio oígalo bien la iglesia sino la esencia que es el amor y el amor es quien Dios cuando hay un amor entre una pareja que se dicen te amo yo te amo se respetan el uno a otro se ayudan los unos a los otros se edifican los unos a los otros ahí está Dios eso es un don perfecto que es de Dios y es el amor porque Dios es amor esa pareja necesita decirse eso y si lo escuchan una canción es una bendición y Dios todo el tiempo ha estado hablando a través de canciones de amor que han escrito seculares que tienen letra más profunda y más poderosa que muchísimas adoraciones cristianas realmente José Luis Peral es un hombre que tú escuchas canciones de él tú dices wow el amor es la espera sin límite es la distancia sin límite a ti nada te limita cuando tú amas a alguien y estaba hablando de Corintios 13 de la Biblia porque evangélico hoy ay ese José Luis Peral ese del diablo pero hoy el evangélico que viene al altar se te tira de rodilla acabó con medio mundo y te cantó Dios Dios es bueno Dios es real Dios viene pronto aleluya gloria a Dios nosotros no somos y eso es lo que hay que enseñar a la gente lo que cantamos ni lo que mostramos ni lo que predicamos nosotros somos lo que somos y punto eso es real mi esencia es quien yo soy y quien yo soy no lo va a conocer una gente a través de una de una pantalla del monitor de un celular una fotografía no puede mostrar jamás el interior de una persona porque esa no es tu esencia ahora quien me conoce dice wow el pastor a veces con su feeling parece como que wow porque todo el tiempo me ha gustado mi ropa todo el tiempo me ha gustado mi feeling y va a decir ah no el pastor no es de Dios porque tiene que ser orgulloso porque mira como viste no cuando yo no tenía yo tenía que ponerme lo que yo tenía ahora si Dios me ha bendecido y yo puedo tener mi ropa y me la pongo y soy feliz por igual manera si alguien tiene necesidad y me la tengo que quitar se la suelto entonces los que están al lado mío son los que me conocen los que me han tratado y dicen ah no yo conozco al pastor y eso pueden hablar de mi por una gente por una postura por un video por un bailecito por un cualquier cosita claro lo único que puedes revelar quien tu eres son tus frutos exacto así dice la Biblia que por los frutos lo conoceréis porque que esa vestimenta de piedad eso no significa nada desde hace mucho tiempo por ejemplo los raperos siempre han atacado eso que los presidentes y la gente virten con saco y colbata y al final que no entienden entonces la ropa es irrelevante para la salvación del alma de alguien o para la fe de alguien le han cerrado puertas a ustedes en algunos lugares por la música que hacen si claro nosotros tenemos mucho testimonio me acuerdo que una vez fuimos a cantar llegamos a la iglesia todo bien el evento estaba lleno y cuando nos toca presentar nos pregunta el pastor que música ustedes van a cantar cuando le decimos como este hombre nos pregunta a nosotros y ustedes se pueden cantar una adoración una adoración suavecita un asunto suavecito y nosotros ninguno cantamos nosotros lo que hacemos es lanzar rima y no gracias a Dios nos dejaron cantar cantamos un solo eran varios temas que iban a hacer y nos dejaron cantar uno el varón se acercó al final del evento y nos dijo le pido disculpas porque él mismo pudo sentir a Dios a través de esa canción acuérdate que era una canción poderosísima que teníamos y nosotros tenemos muchísimos testimonios nosotros tenemos testimonios cantando en escenario y al frente al frente la mujer reprendiendo 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 al diablo en el nombre de Jesús y nosotros cantando pero mira nosotros de hecho yo siento que yo tengo esa responsabilidad de cambiar mucha mentalidad por ejemplo yo estoy colaborando con artistas no cristianos por ejemplo nosotros el año pasado no en el 2019 grabamos con el lápiz consciente que fue una canción que hizo mucho impacto ahora mismo tengo una canción grabada ya que solo falta hacer el video que sale Químico Ultra Mega y sale Atomi otro día y mucha gente me ha criticado y Atomi prácticamente predica como quien dice lanzando las palabras sí entonces mucha gente me critica pero ellos no son cristianos porque tú grabas con ellos y yo les digo pero esos tipos por ejemplo Químico vamos a poner el ejemplo de Químico aquí el Químico tiene mucha fuerza o sea ese tipo es conocido por todos lados ese tipo es fuerte él dice una cosa y los chamaquitos lo creen él puede decir lo que sea y le creen ahora que Químico salga diciendo que Jesucristo es la verdad es a predicarle a todo el mundo que él va lo que necesitamos me entiendes entonces no me dicen no que tú no puedes mezclar agua dulce con agua salada que de una misma fuente no puedes salir yo vengo a hacer luz ahí donde tú estás brillando como luz si hay tiniebla en un lugar llega y alumbra ahora ¿sabe dónde es contraproducente a lo que nosotros creemos? que vean a Marcos Yaroy y a Filipo están diciendo mala palabra en una canción ahí sí que nunca vamos a llegar por ejemplo hay canciones que uno hace un molde tú no vas a salir tampoco para ponerte un ejemplo no jamás me voy a reservar el nombre un artista secular me llamó conocido pegado y me dijo mira yo voy a hacer el rimi de tal canción para que tú salgas le dije mándame la canción cuando la escuché le dije mira para mí sería un honor porque ahí salen gente con más nivel que yo a nivel de de número y para mí sería una bendición y me va a ayudar pero el mensaje que está llevando la canción no el mensaje que yo que yo suelo llevar y en lo que yo creo tiene cosas que están en contra de mi propia moral entonces no creo que es conveniente yo salir en el tema en que yo salga diciendo Cristo te ama busca de Dios ¿me entiendes? y me he buscado problemas o sea ese tipo no me habla porque él sintió que yo me coticé pero no cotizando saliendo de los religiosos yo creo que lo bueno que yo tengo es que yo tengo una lucha yo siento que yo tengo una lucha tengo un porqué de lo que estoy haciendo entonces a mí no me afecta en nada incluir a nadie en mi lucha lo malo es que alguien se salga de aquí tú entiendes lo que yo te digo sea lo que sea que tú hagas donde tú estés para mí el honor es que tú vengas a hacer lo que yo hago ahora malo es yo salíme a tu molde cuando nosotros grabamos con un secular nosotros no hacemos lo de ellos el lápiz consciente rapió de Dios y dio un mensaje positivo entonces yo creo que al uno tener ese balance al eso también recae un poco sobre nosotros redimidos los que hacemos esto nosotros mismos en un tiempo por falta de revelación en mi caso déjame hablar de mi caso por falta de la revelación como que también nos pusimos así de que no nosotros somos los raperos cristianos y yo mismo me sentía como medio retringido como que no era el mismo mundo cuando realmente estamos todito en la misma tierra eso de que tú eres del mundo y yo soy eso es una locura o sea todos somos del mundo estamos todos en la misma lucha la única diferencia es que yo digo que soy cristiano sigo a Dios más directamente pero estamos todos en la misma lucha entonces como yo no me creo mejor que ellos ni menos pecador que ellos yo tengo la posibilidad de colaborar con ellos de hecho de hecho yo estoy en la iglesia y soy cristiano por eso porque soy un pecador y me quiero me quiero esa hipocresía que el evangelio no crezca más porque muchos de los muchachos cuando vienen a ver tienen en su vida personal quitando la música son gente que tienen un comportamiento correcto mira cuando el alfa estaba aquí los otros días los consejos que el alfa estaba dando hey buena vibra sé positivo camina bien latitud bájale esos son comportamientos que el tiene en su vida personal cuando viene a ver cristiano y por nosotros por la música que el hace quizás lo estamos sacando del reino nos estamos alejando de la gloria de Dios cuando su comportamiento y su corazón cuando viene a ver un corazón es agradable a Dios tú entiendes que nuestros fallos también están en el propósito de Dios porque somos imperfectos y el lo sabe claro entonces yo no te puedo desbaratar o desvalorizar o minimizar por tus fallos en una ocasión dice la Biblia que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron maestro quien va a ser el más grande en el reino de los cielos o sea ya estaban midiendo si en el reino de los cielos había gente más grande había más pequeño oye como llegaron Jesús le dijo mire lo voy a bajar de esa nube allá el más grande será el más pequeño el hecho de yo creer que yo soy más santo que tú inmediatamente me posiciona como una persona mayor que tú o mejor que tú exactamente entonces esta es la peor mentira yo decía hace unos días porque alguien me dijo wow te vi con un sacerdote católico o sea como que yo estaba con el enemigo con un satán me satanizó porque encontré una foto vieja por ahí mía de alguien así y yo le dije estas palabras le dije mira lo voy a dejar a tu conciencia quien estará peor de aquel que por falta de entendimiento o conocimiento idolatre un cuadro o algo que cree que es santo a aquel que por creerse tan santo minimiza a todos los demás y piensa que le tomó el trono a Dios que Dios le prestó un control remoto para dirigir todas las vidas y decir quien es y quien no es santo la egolatría es peor que la idolatría porque la egolatría es tu creerte el santo y tu mismo te idolatras y es lo que hoy estamos viendo a través de muchos ministerios que son ególatras como pueden condenar a todo el mundo lo que Dios no hizo dice que Dios amó al mundo y no mandó Jesús a condenar pero ellos condenan y lamentablemente la gente ve esto como evangelio a mi me avergüenza y a mi no me avergüenza bailar con mi esposa a mi me avergüenzaría bailar con un amante y eso gracias a Dios nunca lo he hecho ni lo voy a hacer o no bailarla o no bailarla y que venga otro y baila mi esposo ahí si es triste entonces un hombre no me puede decir a mi que se va a echar años y años sin tener mujer cuando la Biblia da como consejo que el hombre tiene que gozarse con la mujer de su juventud o sea joven porque Dios sabe que se le van a despertar los ánimos al muchacho y tiene que buscarse una muchacha para curarse eso lo dice la Biblia y dice si llegan a un estado de quemarse lo dice que tienen que hacer casarse entonces la Biblia le da los consejos y dice que no es bueno que el hombre esté solo entonces me aparece un hombre a decirme a mi que tiene años y años sin ver a linda sin casarse y que es santo y puro ni él se lo cree en su mente en su infinita mente se engañó y está engañando a todo el mundo con el corito no se están engañando ellos el tema del baile es un tema muy tabú en el cristianismo la Biblia claramente dice que Dios cambió nuestro lamento en baile ahora bien bailar porque sería pecado o sea yo no no veo la razón de por qué el baile nace en Egipto cuando le bailaban a Dios esa era la forma de adorar a Dios pero porque todo está en la intención del corazón si yo estoy bailando con una mujer vamos a suponer como se bailaba el reggaetón antes cuando yo me acuerdo que ella está de pala y yo la estoy y yo le estoy codiciando a esa mujer eso es pecado la Biblia dice pero en sí el baile no que no codices la mujer de tu hermano donde estaría mal el baile bíblicamente usted bailar con una mujer que no sea suya eso es bíblico ahí hay problemas me entiende usted está someteando a la gente ahora mira que dicen con la música mira que fuerte la música dicen que el reggaetón no es de Dios porque mira como lo bailan ahora que es más fuerte de bailar un reggaetón o una balada como se bailan las baladas pegado mira lo que es la doble moral pero ya le vendieron la idea a la gente de que esto es santo y esto no entonces nosotros tenemos un problema cultural nosotros somos dominicanos somos del Caribe Puerto Rico Cuba y nosotros los dominicanos estamos en el Caribe en ese trayecto del sol nosotros somos gente alegre nos encanta la tambora la güira son la esencia de nuestra cosa y desde que chiquitico uno comienza a mover los pies de igual manera tú ves los gringos como son su clase con su balada porque son como tranquilos los europeos les encanta su dance les gusta mucho el electrónico y de allá viene eso y con tal Estados Unidos y por ahí banda la música entonces los mexicanos le encanta su banda sonora y le gusta su ranchera para acá no es tan comercial como allá porque eso es su esencia entonces como Dios hace a cada ser humano con su propia identidad la gente también toma la identidad de su nacionalidad y eso hay que respetarlo yo vi el otro día un video que me mandaron viral de una iglesia cristiana el que estaban cantando la canción no 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 ellos estaban tocando tenían como cuatro congas cuatro congas como dos tamboras y unos cuantos güiros y cuando yo lo vi la primera imagen que me dio porque no tenían como la clásica ropa y llegó como rápido la imagen a mi y lo primero que vino a mi mente fue un prillé porque eso es lo que hacen los prillés pero estaban tocando un merengue cuando acerco era un merengue y estaba seteado el merengue ahora me satanizan a mi yo tengo mi par de merenguitos yo hago mi merenguito y dicen ese merengue es del diablo pero que estaban tocando en la iglesia merengue ahora lo único que yo hice fue embellecer el merengue y poner los instrumentos que le faltaban la trompeta su piano sus otros instrumentos los coritos y las cositas y organizarlo y hacerlo bonito inmediatamente a mi me satanizan pero la iglesia no esta tocando un merengue sino un prillé porque hay una fiesta de atabales cuando todo el mundo también aparece como si estuviera montado si si entonces vemos el tromento de la iglesia y a mi me llama la atención y digo yo en algún momento en el aposento alto todo el mundo se dio cabezazos no creo no creo no dice la biblia que todo el que estaba hablando lenguas en el aposento alto entendía al otro se entiende los que hablan lenguas el día se le está hablando allí en un lenguaje a la gente que no lo está entendiendo y veo a todo el mundo relajando una lengua que ni siquiera saben de donde apareció ni que rayos están diciendo y nadie puede interpretar lo que está diciendo aquí no hace falta que yo hable en lengua porque Dios me regaló el idioma perfecto que todos conocen que es el español donde me estoy dirigiendo y si llego a un lugar que hasta la biblia lo establece de Estados Unidos y no sé hablar inglés y me voy a comunicar con los americanos lo que va a pasar allí es que tiene que aparecer un traductor y la biblia lo dice que Dios le dio a la gente género de lengua pero Dios que interpretación de lengua y la misma biblia dice y la misma biblia dice que si usted está hablando en un lugar en lenguas y no hay quien la interprete o sea porque Dios quiere comunicarse con el ser humano que dice que se calle la boca entonces inmediatamente te vas a dar cuenta que cuando el apóstol habla de que se calle la boca así mismo lo dice no está mandando a callar al Espíritu Santo está hablando de lo que se está moviendo allí son las emociones realmente el único momento que aparece en la biblia alguien revolcándose en el suelo fue en una ocasión cuando a Jesús le llevan a un joven que era lunático dice que el Espíritu lo estrujó en el suelo cuando vio a Jesús porque sabía que iba a salir por el poder que tenía Jesús cuando llegó ese Espíritu el muchacho tiraba espumarajo por la boca dice que tenía un demonio pero nadie arrebatado por el Espíritu Santo de Dios se descontrola a tal modo de partirse la boca partirse la cara porque eso no se registra en la biblia y eso es una mentira del mismo infierno entonces tú dices que todo el que tiene esa actitud está serio está serio verdaderamente por emoción no hay emoción claro que sí no es que no se sienta a mí no me importa no es que no se sienta el Espíritu Santo nosotros lo sentimos a mí en mi parte me da paz se me engrifan los pelos me da deseo de llorar me recojo abrazar a un hermano a llamar a alguien a dar una palabra de aliento aún si lo estoy mirando en la iglesia puede llegar un momento en que siento wow esa emoción pero no puedo perder el control sí claro pero no puedo perder nunca el control no claro exactamente tener el control de mi vida a tal punto de hoy me partirme la cabeza porque David dice que Dios es un Dios de orden ahí yo iba Dios es un Dios de orden un Dios que creó un universo como este no creo que que cada cosa la puso calculada en su espacio y en su tiempo en cada lugar hoy tenga un desorden es como los malos gustos de Dios que se ha dicho que a Dios no le gusta que tú te pongas bonito porque Dios es un Dios que le gustan las cosas feas usted para frente a ese mar y lo mira tú dices wow que mal gusto tiene Dios usted te para ahora mismo frente a esas nubes a ese cielo y tú dices wow como están esos colores que belleza que naturaleza cada ave cada animal cada cosa que Dios creó tan hermosa tiene tan malos gustos es que es un lío sin lugar a ofender sin deseo de ofender a nadie esa persona los líderes pastores que están en la religión mayormente son personas que no son muy estudiadas y son asociales no comparten con la sociedad como tal entonces el desarrollo cuando ven un desarrollo y sienten que los feligreses los hermanos están siendo desarrollados hacia otro entendimiento con la Biblia y en su comportamiento lo que sea le dicen eso está mal pero es para que los hermanos es por su egoísmo para que los mismos hermanos no se desarrollen es como desarrollando esa actitud como envidiosa que tú está bien y yo porque yo soy pastor yo te digo no tú está mal entonces yo estoy inmediatamente por encima de ti me pongo como que yo soy el protagonista no si yo llego aquí no mal esos tenis son falsificados esos pantalones no me gustan ya inmediatamente mi ropa es original entonces entonces es fácil señalar al otro yo no tengo el valor para yo venir a decirle a nadie que está mal uno de los más grandes testimonios lo tengo yo con Redimido Tercer Cielo grabó primero que Redimido y fuimos a Estados Unidos incluso nosotros esperamos a Redimido la primera vez que llegó a Nueva York nosotros lo recogimos en el aeropuerto y lo llevamos a una casa donde también nosotros nos estaban dejando hospedados y habíamos tren en esa casa ahí viene uno que es como si fuéramos nosotros esas casas con frío que ponían los CD muy fuerte al marro allá y todo bueno la gente no conoce esa historia quemando oye pero hay una quemada nuestra gloria pero no tiene la mínima idea de nuestra historia y yo recuerdo que fuimos a una iglesia donde invitaron a Juan Carlos y a mí nosotros teníamos un poquito más de puertas abiertas porque como cantábamos pop aunque éramos dos muchachos modernos pero llevábamos ventaja a Redimido porque cuando decían que él es rapero inmediatamente pero ni que lo mande el ángel de Jehová lo vamos a recibir aquí nosotros teníamos una canción llamada El Rap hecha con Redimido Tercer Cielo y Redimido fuerte fuerte cuando llevamos a Redimido la primera iglesia que era una confraternidad de joven recuerdo en la Girón ahí en el Bronx nosotros dijimos a Redimido mira aquí va a pasar algo esta noche como tú cantas una canción con nosotros a ti no te dejaron cantar aquí vamos a cantar dos canciones bien bonitas bien suaves y bien tranquilas y vamos a soltar esa canción y como esa canción le da de una vez a la gente cuando estén bien en gloria tú vas a entrar y vas a hacer la parte del rap y te quedas tranquilo oye va a pasar dos cosas o Dios te abre la puerta o nos van a mandar los tres pasar todo domingo y se acabó el can y recuerdo que Redimido estaba ahí y él estaba nervioso y que no, loco yo no quiero que se le cierren la puerta porque ya ustedes están entrando y por lo menos en un momento Dios lo va a hacer esta fue la primera vez allá con Redimido y le decía Cristo en las Antillas no la voy a olvidar y recuerdo que cuando comenzamos a cantar la canción Redimido hizo así y yo le pasé un micrófono y yo le dije yo te paso el micrófono mío y estaba todo el mundo así y nosotros cantando el rap y la iglesia feliz ¿dónde está? pasamos el micrófono a Redimido y él entró no recuerdo guardar la parte que él rapeaba no puedo creer lo que estoy viendo son las 6 de la mañana y el sol y esto oscureciendo y la gente se quedaba así primero yo dije bueno esto está fuerte y la gente así yo dije o aplauden o nos matan o algo ha pasado nos van a mandar a apagar los micrófono ¿qué pasó? ¿qué pasó? va, va, va y la gente ¡Weeeeee! ¡Aleluya! yo dije bueno Redimido yo sigue así yo era atentivo de lo que Redimido tenía en ese tiempo que era una locura tira Rafimendi ahora tírala 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 y tírala piste y yo suelta de una vez ¡Pam! ¿qué sé yo qué? ¿qué Rafimendi? ¿qué patatín? la gente ¡Wey, wey! como 5 o 6 presentaciones ese muchacho recibió en esa noche en esa noche oye a tal punto que le puedo decir algo hoy y como ministro como amigo de él lo puedo decir fue una gran lección para nosotros porque en esa noche esa noche la gente conoció a un evangelista que era mayor que nosotros porque a Redimido se le llenó más la agenda que a nosotros cantando pop ¡Wow! tremendo y cuando nosotros que ministrábamos esclesiásticamente que éramos los clásicos de la iglesia los hermanos adoraban con nosotros cantaban se llenaban de Dios y feliz pero cuando Redimido usted que lo conocen llegaba a una iglesia no se quedaba mira ni le coba sin convertirse cuando el chamaquito adoraba y predicaba inmediatamente la gente yo dije ¿qué lo diferencia él de mí? mira como Dios lo usa mira el don perfecto que hay dentro de él ¿por qué yo lo voy a a denigrar o a minimizar cuando él tiene una grandeza quién sabe si está mayor que yo quisiera aportar algo breve y es que en una ocasión se acercaron unos discípulos de Pablo a Pablo y le dijeron mira nosotros reprendimos a unos tipos que estaban predicando de Jesús pero no eran de lo de nosotros y Pablo le dijo ¿por qué ustedes los reprendieron? si ellos estaban predicando de Jesús ¿me entiendes? a veces nosotros lo que no se parecen a nosotros le queremos cerrar la puerta él dijo ya sea por contienda por lo que sea si están predicando de Jesús no están en contra de nosotros son de lo nuestro un aplauso para esta gran exposición muchas cosas claras señores mírenme vino duro y culvero el pastor este 2021 gracias a ustedes gracias a ustedes gracias por edificar al público señores bendiciones este es lo Focas Radio brrr 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 brrr